Takawa vs. Kenjaku Rap Jujutsu Kaisen Hora de la Comedia Solfit Megar ¿Qué hacen ahí, loco? Andá para allá, andá a jugar con aquel ¿No te vas a jugar con aquel? No Crédito Instrumental Me pija Instrumental Producida por Isuletra Sol Mecle Master Sol Videos 1, 2, 3, 4, 5 Editores Y miniatura de Koss No hay mucho más Es todo eso Miniatura Está perfecta Es de Koss Che, como medio chiquito Los ojitos de Kenjaku, ¿no? Top 5 mejores peleas del manga Top 1 ¿Eh? ¿Sale la relación que peleaba con sus datos? No, no hay Hace Nah, qué cobre A ver, ¿ustedes lo ven? No está acá Mora completa Se ve ahí Están cagando a palo Están peleando un ratito ahí Que pelean un ratito Bueno, si vamos con el tema Lo veo y no lo creo Apuesto que van a poder dar rele cosas Se le tira encima al pobrecito El otro Que es chiquito y flaco Y va, no le hace nada Te devuelvo y te quito la vida al momento Un poco de entretenimiento Es bueno para calmar este aburrimiento No siento ningún afecto Ni lamento lo que he hecho Solo son condimentos Para sacarles provecho Sé que hablo solo y que parezco un loco Yo quiero disfrutar de todo Hasta la muerte de Goyo Creando un ser superior Dando exterminación El juego se acabó De eso se trata la vida ¡Eh! ¡Cuánto tiempo! ¡Cacodate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es iguate! ¡Eso no es importante! ¿Por qué te han mandado este tipo de contrincantes? ¡Eh! ¡Mátame! ¡Infeliz! ¡Es que acaso no le di! ¡Es emocionante lo que sí! ¡Me tengo que lucir! ¡Cáme, táme, 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 reír! ¡Soy una caricatura como ves! ¡Es que no te duele! ¡Estoy bien! ¡Joder! ¿En qué viene esa presión? Si no quieres perder Tienes que echarle más imaginación ¿Cómo yo? ¡Míralo! ¿Qué? ¡Me lo escudió! ¡Es que es muy embarcado! ¡No tienes escrito en la cara! ¡Pero no, 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 no! ¡Pasa nada! ¡Porque para tu ser te ha llegado te ha acabado! ¡Fuerte! ¡Egociántrico! ¿Te crees entretenido? ¡No eres para nada auténtico! ¡Cenos en miedo! ¡Fusca la lógica! ¡Deja de ser divertido! ¡No quiero hacer comedia contigo! ¡Lo mismo digo! ¡Pésimo comediante diría lo siguiente! ¡Que lo demás serían para mí es suficiente! ¡Como el curso de mirada mira al frente! ¡Ey! ¡Que se río! ¡Pierde! ¡Ey! ¡Yo también soy gracia, eso no importa! ¡Esta escena sí que es fabulosa! ¡Vamos! ¡Ríete, ríete ahora! ¡Es un monstruo! ¡Esta cuerda tuya no es para nada graciosa! ¡Porque hago comedia es frustrante! ¡Para mí esto es lo más importante! ¡Porque hago comedia y sigo con ella! ¡Y aún así aún no tengo una vida estable! ¡Si yo joven estuviera aquí delante! ¡Y me preguntara qué es para mí la comedia! ¡Supongo que en parte solo quería que me conocieran! ¡Así que lo siento! ¡Lo que dije a tener acierto! ¡Hace reír al cien por ciento en lo que pienso! ¡Y te lo regasta, déjate sin aliento! ¡Cuidado! ¡No cruces sin mirar! ¿Ha bebido? ¿Verdad Oji-san? ¡Bueno! ¡Tendrá que soplar! ¡Y si el pez se muere! ¡Usted se irá! ¡Ya los vitales se nos va, se nos va! ¡Tendremos que desvibrilar! ¡Y murió! ¡Qué mal! ¡Reúna a las enfermeras que no puede resistirse mamá! ¡Lo siento, pero no quiero! ¡¿Qué?! ¡Es más fácil vencer a su cuna que hacer eso! ¡¿Qué?! ¡Esto por traidor! ¡Esto sí que es divertido, pero ahora... ¡Dime a qué sabe el agua! ¡Apásame! ¡Ey! ¡No me emocionas! ¡Entonces se aguanta! ¡Una vez que ya hemos calentado! ¡Fiesta por los dos preparados! ¡Así que! ¡Adiós vamos! ¡Aquí está el show que estaban esperando! ¡Anímate, tu vida va a cambiar! ¡Esa cara tienes que alegrar! ¡Es mejor tú! ¡Te verás jamás! ¡Esta risa no puede parar! ¡Gracias a que te tengo a ti! ¡A ti sí! ¡Puedo ser feliz! ¡Esto que para la gente sería! ¡Y el suerte de un poco de comedia! ¡No vi a la época que no disfrutaba! ¡No vas a tener la cama! ¡Esto está por terminar! ¡Me hiciste rey de verdad! ¡Nos veremos más! ¡Me hiciste rey de verdad! ¡Me hiciste rey de verdad! ¡Me hiciste rey de verdad! ¡Todo bueno! ¡Todo bueno! ¡Estuvo bueno! ¡Una faceta diferente de mi garra y de Soul! Bueno, Soul ya lo había... Ya se había mostrado algo así en el rap este de... del otro anime que no me acuerdo cómo era el llamado. Había hecho algo así en este. En el rap de... Park Junko. Pero escucharlo así al mirar es... En efecto es comedia. Un poco de entretenimiento. Es bueno para calmar este aburrimiento. No siento ningún afecto. Ni lamento lo que he hecho. Solo son condimento. Para sacarme... Me gustó que supo terminarlo sin cambiar el estilo humorístico de la película. Sé que hablo solo y que parezco un loco. Quiero disfrutar de todo. Hasta la muerte de Goyo. Creando un ser superior. Tanto exterminación. El juego se acabó. Tiene muy buena edición de video. Eso sí. Tiene... Se escucha muy bien. Mixing y Master. Mi mezcla está perfecto. Me gusta la interpretación de los dos. La verdad... Bastante bien. Edición o animación. Ambas. Ahí la referencia a Chuchos. Es suficiente. Todo curso de mirada mira al frente. ¿Qué se rió? ¡Pierde! Yo también soy gracia. Eso no importa. Esta escena sí que es fabulosa. Ríete, ríete ahora. Es un muestro. Esta cuerda tuya no es para nada graciosa. Es que es una comedia. Es frustrante. Para mí esto es lo más importante. Estuvo bad. Estuvo bad. Me gustó. Me gustó. No me hizo reír. Pero... Tiene su... Tiene su... Su gracia. Y estilo. Está bueno. Está bueno. Le doy un 9. No es de lo que más me gustaron. Pero está bueno. No es de lo que más me gustaron. 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 Gracias por ver el video